Los programas sociales continuarán y se fortalecerán. La Red Solidaria, el Fosalud, los programas Ternura, Crecer en Familia, el programa Pati, el Vaso de Leche, el apoyo al adulto mayor, los uniformes y útiles escolares, Ciudad Mujer que queremos llevarla a todos los departamentos del país. Los vamos a fortalecer convirtiendo al FISDL en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Soy Tony Saca. Que Dios bendiga a la tierra cuscatólica. Muchas gracias.